¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Comienza en algunos minutos el encuentro entre Boy Jones Intermedia y Universidad Católica Intermedia en Fondo del Venado. ¡Más cronics! ¡Bien Mini! ¡Bien Mini! ¡Bien Mini! ¡Bien Mini! ¡Vámonos cronics! ¡Bien Mini! ¡A la clavícula! ¡A la clavícula! ¡Sube, sube, sube! ¡Me extraño! ¡A la río! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Turro! ¡Rafa, sal! ¡Turro, da, viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, amigo! ¡Aboñón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 Está más frío. 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 Y Rafael Ruiz. Está más frío. 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 hay solamente un árbitro y su opinión no se discute dale vos estamos contratando a comentaristas en Concepción interesados por favor acercarse al camarógrafo aprovechamos esta pequeña pausa para agradecer tanto al Jones como a la Universidad Católica por el apoyo que brindan al canal sin ustedes no sería posible ver estos videos no pero ¡Gracias! 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 Rafa Ruiz se vuelve a preparar para batear. ¡Gracias! 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 ¡Si no bajáis, le estáis dando toda la oportunidad y no le han visto a los buenos grandes ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a empezar! ¡Gracias! 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 ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Combete! ¡Apoyo! ¡Apoyo! Muy buena intercepción de Católica. ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien, Calderón! ¡Derecha, pollo! ¡Basco, basco! ¡Bien, culete! ¡Bien, culete! ¡Rafael, asegúrala! ¡Rafael, gollí! Recordemos que el marcador va 3 para All Jones, 0 para la Universidad Católica. En caso que sean muy nuevos en el deporte, Universidad Católica juega al lado izquierdo de la cancha con la camiseta blanca con la franja azul, mientras All Jones está jugando al lado derecho con la camiseta azul con una pequeña manga blanca. ¡Claro! ¡Claro ya! ¡Claro ya! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡Rafael Luis! ¡Asegúrala! ¡Muy bien voto, adelante! 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 ¡Calma que sale! ¡Calma que sale usted! ¡Dale! ¡Muy bien voto, adelante! 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 ¡Vamos! ¡Quieto, quieto! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Pasa! ¡Universidad Católica! Toman la delantera y el marcador queda 5 para Usé 3 para All Jones ¡Vamos! 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 Gracias. Hay bastante viento y creo que sin conversión All Jones 3. Universidad Católica 5. Quedan aproximadamente 10 minutos del primer tiempo. Ambos equipos se han visto bastante parejos. ¡Vamos, Jones! ¡Vamos, Jones! ¡Vamos! 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 Oye, tí Meanis, el único fotógrafo que viene, ¿verdad? Eh... O sea, siempre o sea, pues el que viene siempre. Porque yo sé que para las finales aparecen todo, pero... Eso de principio, compañero. Oye, me llegó un rumor de que te fusionaste con Rack Bichil o algo así. Es que me llegó un rumor de que se habían fusionado las dos empresas más importantes de la Bichil. Creo que se llama Racktronic. Está bueno, está bueno. Las dos empresas más importantes de Concepción y Saperos. ¡Ahora, bravo! Sabía que había sido en el cine. Obvio, obvio. Cuando vi la publicación no pude aguantarme. Incluso estuve esperando el meme. El meme está en un muro. Te voy a mandar después. Hice un chiste, pero a título personal. No era especial. Me viene una penalización. Este Carlinhos. No, grandes pencas. Cuando el balón... Bota el balón libre. No, no. 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 El marcador se mantiene 3 para All Jones, 5 para Universidad Católica. Lo más probable es que este partido quede oculto Así que si lo quieren mandar a sus amigos Por favor háganlo por interno Y no compartiéndolo en su muro ¡Vamos! ¡Paulo Galliolet! ¡Paulo! ¡Alan! ¡Fíjate en tu saltaor! ¡Alan! ¡Fíjate en tu saltaor! ¡Paulo Blanco! ¡Alan! ¡Saltador! ¡Alan! ¡Siempre la misma! ¡Alan! ¡Ya, ya, ya! ¡Ánima a ti! ¡Ánima a ti! ¡Vamos! 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 ¡Fíjate en tu salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alan! ¡Hay un solo saltaor de ellos! ¡Veniste el Bucamaze! ¡Pata, pata! ¡Vamos! 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 ¡Fíjate! ¡Vamos! 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 ¡Curro! ¡Bien, Claudio! ¡Bien, Calde! ¡Bien, Calde! ¡Pijama! ¡Hasta el Miny! ¡Es Miny! ¡Vamos! ¡Curro! ¡Vamos! ¡Bien, Calde! No, Conde, Católica. Ah, no. Ha habido cobrado offside, parece. No se olviden que pueden retroceder y si están en un computador ocupando el engranaje que está bajo la derecha, pueden ver las jugadas en cámara lenta o cámara rápida. Hoy día la Universidad Católica no ha estado muy bien con las patadas. ¡No me creas! ¡Bien, mono! ¡Pico! ¡Pico! ¡Mira acá! ¡Pico! ¡Bien, mono! ¡Atrá, mono! ¡Bien, Lagi! ¡Vamos, juns! ¡Segámosla! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Tú tienes que jugar como... ¡Claro, man! ¡Gol! 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 ¡Mujala! ¡No hay silencio! ¿Querés estar en el receptor? ¿Querés piensen pal contactos? Se siente un poco más de viento en fondo el venado Y termina el primer tiempo, el marcador indica 3 puntos para Old Jones, 5 para Universidad Católica Ya estamos a minutos de comenzar el segundo tiempo Entre Old Jones y la Universidad Católica, el marcador hasta el momento va 5 a favor de la Universidad Católica 3 para Old Jones ¿Qué decís Carlos? Vamos a dar vuelta al partido, ¿no? Nadie puede, prefiero que mi afinidad se mantenga por el momento en secreto Este partido va a quedar oculto, así que... Exacto No, no, pero lo va a haber solamente gente de Old Jones probablemente Ah, ¿sí? Así es que sí, puedes comentar con total libertad Dale, perfecto Dentro del respeto Dentro del ambiente, obviamente, obviamente Respeto es mi segundo nombre, así que... ¡Mucho, ¡me arriba! Yo la verdad le tengo harta fe a Old Jones Hemos visto que vivía las patadas de Católica, me han andado perfectamente bien Vi dos patadas muy malas En el caso de Old Jones vi muchas patadas buenas Vi por ahí un error, pero... Pequeño, comparado con las pelotas planas que está tirándose Los Krabi y los Rak me tienen medio preocupado He visto que Católica tiene mucha fuerza Los tagles también, taglean fuerte y duro Sí, ha estado bastante trabajo el partido, paquemos, con cosas también ¡Latísimas! Para ambos equipos, así que... ¡Sí! 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 Sobre todo, creo que es bastante difícil para Paul Jones Realmente lo vemos con un juego abierto, un juego rápido Exacto Ese Católica no está dejando jugar al cuerpo como este ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué pasó? ¿Presi... ¿Cómo está vos? ¿Tú tenés contacto del... ¿Qué dices? No lo tengo, no lo tengo, lo lamento, presidente ¡Bien! 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 El Turro también ha mandado... Ha tenido muy buenos... Ha tenido... Sí, ha tenido muy buenos partidos La verdad es que... El Sembra ha sido uno de esos jugadores que... Destaca siempre... A la hora del taglear, a la hora de probar pelota... Ha... Ha demostrado su peso... Tanto en la... En el primer como en el segundo equipo Así que... Obviamente eso habla muy bien de él como... Como jugador Verdad que acá nos referimos como... A... Primer y segundo equipo acá Equipo rojo y equipo azul No existe... No existe esta... Escala valórica Ah, ya Algo que ayuda a la mística ¿Está bien así? Este... Dale... Dale... Yo creo que ese es el formato que tenemos que buscar en MacClock Sí... Que sea lo más cercano posible a venir a ver un partido de rango Ah... Conversarlo como lo conversar en la grava ¿Cachai? Sin sensacionalismo Está bien... Y... Queda corto Bueno, en realidad es un término medio, porque... Le faltó la puntería, nada más. Sí, le faltó ahí. Viste como te dije, hoy día Universidad Católica lo está bateando bien. En una cancha donde hay bastante viento, eso es una gran desventaja. Eso es algo que me di cuenta. A hartos equipos del Norte, como Santiago, Viña y cosas así, les cuesta jugar en zonas como Concepción y cosas así. O sea, yo ya te dije que no soy de... Para mí de Concepción es Norte, sí. ¿Es cierto que hay gente que está viviendo? Sí, para aquellos que no me conozcan, soy Carlos Quintana. Además de jugar rugby, soy periodista, así que estoy tratando de especializarme un poco en este aspecto mientras tenemos este partido que lo más probable va a terminar privado. Bueno, llegamos fumando muy tarde y... me dedico a esto. Y esto es Jackass. Esto es Jackass, mi amorías. Exacto. Le llegamos a hacer un video donde voy a poner un tackle, ¿ah? Se podría hacer un premio por las 5.000 seguidores, ¿o no? Puede ser. Puede ser un tackle a full. Puede ser. Cuando fue el Zen de Vime, vino Sudáfrica, le pregunté a uno de los jugadores si es que me podía taclear. Obviamente se negó. ¿A los de Sudáfrica? Sí, a uno de Sudáfrica. Creo que fue Frankie Horn. ¡Vamos, vamos Jones! ¡Vamos! 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 Muy buena jugada por parte de All Jones ahí. Sí. Una buena intercepción terminó en un momento de presión para el equipo de la Universidad Católica. Sí. Oigan, anótenme los minutos de las mejores jugadas para que yo pueda hacer los highlights. Me encantaría poder hacer highlights de Intermedia, pero me están mandando las jugadas de primera nomás. ¡Ah! Así que igual... Sí. Pregúntale a Matías Newton. A él le gusta hacer estudios de los partidos. Ah, no. Según Matías, hablo harto. Pero igual, porque los jugadores también ayuden. Sí. Sí. Yo voy a... En mi tiempo libre. Cuando vean el partido que ahora no es jugada buena, le ponen pause y anotan en los comentarios. Exacto. A menos que lo vean en Smart TV. Pero, les recomiendo que no lo hagan, porque Smart TV lo ve con peor calidad que el computador. Eso es mi cuenta. ¡Aroncillo! Son medio mentidosillos. Te dicen, no, Smart TV 1080p. ¡De a dónde! ¿Esta cámara no es 4K? ¿Es posible? No, no es 4K, pero es 1080p. Dale. ¿Para qué quieres más? Sí. Sí, en todo caso. He visto las teles. Las teles acá, las que te dicen 1080p. Al final veo artefactos de JPG. Bueno, esa no es posible a menos que haya algún tipo de compresión. Dale. Neotécnico lo que estoy diciendo, pero... Para los que saben... Pero los que saben lo pueden verificar. Sí, yo soy periodista, así que algo caché. El logo lo tengo en un chamiga IP de alta resolución. Y lo veo con calidad JPG en las teles. ¿Quién creó el logo de Matronix para todo esto? Lo creó Daniela Sea. Una diseñadora gráfica de Santiago, que trabaja en Acción Emprendedora. Dale. Lo creo que llegue al canal, pero igual se lo está viendo. Dani, muchas gracias. Muchas gracias por ese logo que todos conocemos. Que instigó a varios memes. Sí. Un tiempo. ¿En serio? Un tiempo. ¿Por qué no me mandan eso? Porque no queremos que Matronix se transforme en High Definition, tal vez. No. Ah. Yo lo quería convertir en High Definition. Casi. Te ríe la llegué. Te ríe la llegué. Te ríe la llegué. Te ríe la llegué. ¿A dónde fue la jugada que estaba escuchando de ver? Fue por ahí por el gas sur. Dale, perfecto. Un poquito más a la izquierda. Porque... Ahí va está. Ahí está. Dale. ¿Está nerviosa? Nos acompaña en este partido un jugador lesionado de All Jones, Sebastián Urizzola. ¿Qué piensa Sebastián? Que se va a retirar ahora. Se retiró. Tiene... No le gustan las cabras. No le gustan las cabras, Sebastián. Dale. ¿Literalmente se retiró? Sí. Line para All Jones. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Va a poder ver la jugada. El juego de manos, dices tú. No deja nada. Llego de las costabritos con un kırito, pero en los corporales son mucho más grandes. Dato de que esté organizado de acuerdo a los cuadrados, sí. Sí, de hecho. La pelota de Erick Lourdes está en cuadrarte y medio. y los apoyos que deberían estar en los... Ah, lo que... ¿Cuál ha sido la peor grabación que has tenido en el canal? Así... Gente, por ejemplo, que te encarga... Oye, grabame este partido, hay gente sin experiencia a veces, muchas veces... ¿Más que sin experiencia? ¿Le cuesta? No, no, sabés que tengo más experiencia. He tenido gente que lo ha hecho súper bien el primer día. Dale. Y gente que lo ha hecho pésimo... ...hayendo estado... ...trabajando con nosotros harto rato. Creo que tiene que ver mucho con... ...se carretearon el día anterior. No, en serio, en serio. Hay buenos que han llegado poco peleados. Entonces... ...no hay mucho profesionalismo en esas ocasiones. No, lamentablemente... ...cuesta. Cuesta. Y... ...me llevaba sorpresa. O sea, hay gente que ha trabajado subiendo el semestre... ...y de repente... ...solo andan unas callas. Entiendes. Cuando la grabación quedó demasiado mala... ...nosotros finalmente no le cobramos los jugos. Dale. ¿Ya? Sí, porque hubo un acuerdo... ...que nos le cobraron a All Jones... ...por un partido que quedó mal grabado. Sí. Sí. Pero así como alguno memorablemente malo... ...por adentro nos... ...el... ...el de primero... ...el de primero... ...el salón, ¿no puede ser? Da. Tenía que hacer el highlight. Dale, entiendo. Sí. Simplice hacer ese highlight. Ya me acuerdo. ...no encontraba cómo... ...có... ...có... ...có cortar las jugadas. Tenía que hacer de subir para arriba para abajo. Al final... ...es que igual quedó bueno, ¿cachiste? Sí. ...material de origen no estaba muy bien. No. Nos hablamos con la camarógrafa... ...le dimos feedback. Me contó que la... ...la... ...las gradas allá estaban meadas podria... ...y había mucha gente... ...entonces por eso le giraba la cámara. No entiendo. Perfecto. Yo le respondí que en realidad eso no era excusa para que se le fuera la pelota. Sí. Sí. Hay un link. Está bien. Y... Hay mucho... ...me he dado cuenta que también... ...los highlights... ...tienden a ser lo que reciben una mayor... ...o sea... ...igual la cantidad es poca... ...sí... ...un número, pero... ...que igual reciben como... ...se notan harto los big likes... ...que normalmente son de los equipos contraños. Sí, sí, me fijé. Me llega a dar hasta risa a veces. Sí, sí. De hecho el de DNA... ...estuvo ligado... ...muy poco rato porque me lo censuraron. Ah, sí. Algo sí... ...capté. Y juntó 60 vistas... ...y dos no me gustó. ¡Cúbreme ahí! ¡Ella viene ahí! ¡Muyo! 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 ¡Cuáre! ¡Corre! ¡Corre ahora! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Muyo! ¡Párate! ¡Fuera! ¡Para aquí! ¡Católica que se quita la presión! y a la vez aprovecha de jugar la ventaja oye, se puso muy bueno el partido si, menos trabajo que el primer tiempo, evidentemente me gustaría hacer un mejor comentario, pero es difícil grabar y comentar al mismo tiempo si, cuesta, cuesta un montón ahora que yo estoy afuera estoy parlanchín, pero cuando estoy con la cámara en la mano es que no se ponen nerviosos cuesta pensar en dos cosas al mismo tiempo y un ancho a cubrir bueno, y por eso nosotros estamos buscando comentaristas, porque yo creo que ya el próximo año queremos partir con comentaristas en todos los partidos este año nos hemos enfocado un poco más en estandarizar la calidad de los pideos yo estoy tratando de especializarme en la ocución radial o en radio en general en mi práctica profesional así que cualquier cosa yo no cobro mucho nosotros incluso podemos pagar sueldo cuando ya la cosa está buena la cosa está buena así que cuando queráis no no hay problema yo aviso siempre que Tronco y el Jones juegan de local nosotros estamos ahí el problema que a veces hay, muchas veces por lo menos cuando se trata de narraciones de partidos de rugby al menos en Chile, es que no siempre los equipos publican la lista de jugadores por ende uno no sabe siempre que jugadores juegan yo creo que el primer paso es aprender a comentar bien el partido y una vez que eso ya esté bien nos preocupamos de mencionar bien el nombre de los jugadores y todo el tema al final pensemos que el público al que estamos llegando como todavía es chiquitito la mayor parte de la gente que vive los partidos sabe quién está mirando por ejemplo yo un ejemplo que rescato a veces de los partidos de fútbol es que yo que fui a hartas veces a guachipato y cosas así a sacar un público lo primero que te dan es una lista de jugadores así como un informe completo del rating que han tenido y todas esas cosas hay un poquito más de zoom y enfocáis el cuadrante en medio en el 9 y esto lo abrimos un poquito entonces así podéis ver los apoyos de estos cuando se forman católicas que ha jugado harto el Rafa creo que me debía ir a meter en el cuadro si es gay, violáculo y ahí estamos entonces ahí pedí un apoyo de cada equipo y ahora si es zoom y ya se definió que se va a ganar este line es que no tengo bien y te soltaron pero mira yo creo que de verdad lo que tenemos que hacer con el tema de grabación es primero estandarizar calidad y tener la capacidad de grabar en todas partes con la misma calidad el año en lo que solo estamos recién empezando por Anahora y ya llevamos 5 años con este proyecto si, entiendo perfectamente hay otra empresa por ahí que empezó al tiro con los comentarios y tienen problemas de consistencia porque hay algunos partidos que están bien comentados hay vínculo de Macron y con Larusa en este proyecto así como en cuanto a grabaciones Larusa no le encargo como... Larusa es un cliente es un cliente como cualquier otro estuvimos trabajando muy de cerca con ellos y tu pudies ver con los videos antiguos que es un logo si ya y después comenzaron a trabajar directamente con los cubos y salió un poco el logo de Larusa dale pero buena onda es que Larusa nos ha apoyado harto esta 6 nos tiene bien valorados creo yo diría que eso es como muy importante, súper importante como no vas a tener el apoyo de la federación y fueron de los primeros en apoyarnos Larusa nos empezó a apoyar salquero yo te diría que Larusa fue como nuestro cuarto o quinto cliente una cosa así y Larusa fue la que nos permitió también proyectarnos y trabajar con todos los clubes hoy supe la noticia 100% rugby ah si, estábamos haciendo chiste ahí si 100% rugby si que exista un poquito de competencia entre los medios de rugby acá en Chile yo pienso que es importante para que si traten un poquito de innovar de superarse entre si una sana competencia digo yo no se si es que es sana si pero ya acá no voy a voy a mojar el putito por favor no le manden este video a nadie o sea eh hablando a ti de tu personal si bueno nosotros hemos tenido infracciones de derechos de parte de 100% rugby chulo pensáis a agarrar nuestros videos dale le sacan el logo no nos mencionan ah ya mira nuestro material todo es es creative commons cachai tu puedes ocuparlo libre pero el creative commons puta igual incluye mencionar la fuente si o sea o sea no se si lo incluirá per se pero yo como que entrego el partido gratis diciendo oye por favor mocióname y cuando la persona recibe el partido le pone sponsors si me ha ganado plata ah si y ademas a mi no me da credito a mi parece que ya estamos en una violación de derechos de autor si po cachai puta no ha armado problemas porque la otra vez se me ocurrió la mala idea de decir o sea lo unico que pides a cambio es que te mencionen de donde obtuvieron el contenido no mas o si cierto como lo hacemos con red virtualidad red virtualidad cuando nos pasa fotos nosotros lo etiquetamos cachai buena onda red bichite también hace lo mismo cuando ocupa material de nosotros entonces me parece muy bien que haya competencia si pero no me parece muy bien la manera en la que esa competencia en particular se esta completando fíjate acá después de una larga disputa en el Scrum All Jones logra recuperar la pelota por si mal me equivoco por derrumbe del Scrum una lastima porque parecía que Católica se estaba volviendo fuerte en el ambiente del Scrum bueno y hay tambien rumores de fotógrafos rumores de fotógrafos si hay que hablar con los fotógrafos para preguntarle que hubieran ellos de los derechos del autor y del comportamiento élico de las diferentes empresas caigan dale y All Jones que vuelve a respirar después de recuperar la pelota en un penal ¡Bien Divan! ¡Bien Divan! ¡Bien Divan! ¿Está en la categoría de video sin video live? que una vez mencionaste ¿Cómo? Una vez dijiste que hay una media de que esos son videos que le tienes que quitar el audio por exceso de garabato y cosas así. Ah, sí, sí, no, pero hoy día se has portado un día. Ah, dale, perfecto. Esto es para todas las edades, entonces. Sí, es que también cuando... la gente ya se acostumbró, la gente ya sabe que no tiene que decir tanto garato cerca de la cámara, sí. Es cuestión de sentido común también. ¡Vamos, ché! Uh, muy buena jugada. César lo viene en César, la ex. ¡Todo afuera! ¡Todo mono, pie! En general, cuando borro audio es porque alguien expresamente me lo vi, ¿eh? Ah, ya, dale. Y en general, más que para la voz es porque se pusieron a apelar a alguien. Ah, ya. Igual yo no guardo las grabaciones originales, así que... Dale. Si no está en el canal, se me dio para eso. ¡Cavi! Yo creo que le podía extorsionar más plata a la gente en las gradas que a los clubes, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Famaría? ¿Famaría? Levemente racista, tío. Le recordamos que todos... Yo como autóctono me siento medio insultado. Sí. Le recordamos que todos somos parte de la misma tribu y se llama el planeta Tierra. Ah. Eso hay que rescatarlo. Bueno, nosotros somos de la tribu independiente de Concepción. Yo soy de la República Independiente Magallanes. Yo soy de la República Independiente Magallanes. Vamos a ser muy bien. Eso. Hasta que te asimiles a la tribu. No, hay tiempo. No, hay tiempo. Luciano Núñez ahí. Que entrenó gran parte de su vida en Rugby Ud. Concepción. Ayer viene a... ¿Esta cámara recibió golpes feos? Sí. Tranquilo, mono. Yo dije que la pelota salió un poquito más acá, ¿eh? Sí. Evidentemente el Lightman ahí... Sí. No la chuntó mucho, ¿eh? A alguien no se le discute, pero el Lightman... Sí. No le quite... Exacto. Es de su equipo más encima. Suf. 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 Cosas de... La Católica es el... Ah, no, ¿verdad? Ah, sí, sí. ¡Oye, Católicos! ¡Arriba! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Llega, llega! ¡Escúmate, escúmate! ¡Uh! ¡Uh! Se lo... Sirvió el tagline. Bueno, eso fue un bestiar, ¿no? Sí. Sí. Ahí el burro... Benjamín Barrios... Fuera de... Fuera de cámara... Benjamín Barrios decidió un golpe feo. Lo de ese... ¡Ah! ¡Corre güey! ¡Corre güey! ¡Corre! 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 ¡Llega! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡El Canderoon! para la gente que no está acostumbrada a las lesiones en rugby a menos que sea demasiado grave el partido sigue y en este caso me da la idea que el árbitro detuvo la jugada para ir a ver cómo está el jugador por respeto a la integridad de la víctima solo vamos a decir que es un hombre Benjamin Barrios se ve que fue un golpe bastante fuerte y muy innecesario porque si Vigo no estaba con la pelota, ¿verdad? si, fue un tagle sin pelota la calen a Arto Monse ahora mismo entre los equipos de Católica y Paul Jones en realidad yo no sé si puedo hablar con objetividad aquí, ¿verdad? pero yo estoy pensando que el árbitro está un poco suave con las sanciones a los visitantes la verdad ya se veían algunas actitudes y ahora tenemos un jugador lesionado por nada este es el segundo jugador que se va lesionado ¡Vamos! 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 Es una sensación bastante suave para... Sí. Pero bueno, no se disfrute. Seguramente el árbitro no lo dio. Nosotros solo grabamos y tratamos de masificar este deporte, nada más. Pero ojalá que después alguien mande el video para que se haga una sensación post partido. Exacto. Mantengamos el deporte limpio. Sí. Keep rugby clean, dice el sponsor. Así es. Dice el reclamé. Hay otro también que dice... Winners don't do drugs. Así que ustedes no lo hacen drogas, niños. ¡Vamos, Junts! ¡Vamos, Junts! ¡Vamos, Junts! ¡Vamos, Junts! ¡Ahora fuera! ¡Ahora fuera! ¡Ahora fuera! ¡Ahora fuera! ¡Ahora fuera! ¡Ahora fuera! ¡Unisillo! ¡Amada! Dale. ¡Ahora fuera! ¡Unisillo raro! ¡Ahora fuera! ¡Que es! ¡Quieto! ¡Vire el frente,znesto! ¡Mantajado! Y decidió jugar rápido, de todas formas. No te lo puedo creer, vieja. Está re tensión. Jugando ya un poco contrarreloj y con lo trabado que está el partido, Oljon se los va a jugar con el penal. Perdón, hay free kick para la católica. La penalizará. Y pasa por encima de la cámara. Pero no logró golpear a Matronik. No contaban que Matronik estaba lejos. No contaban que Matronik estaba a 4 metros más de abajo de la ciudad. ¡Vamos John! ¡Vamos John! Pero tú eres de Esther Francisco. Yo soy del que paga mi sueldo. No, hay varios equipos que me gustan, obviamente. Obviamente. Juega, cuando gusta el francés contra los Jones, me cuesta. Te cuesta, sí, entiendo. Me cuesta. Pero normalmente la afinidad, ¿por dónde está la preferencia? Oye, puta, lo que pasa es que está mi hermano el capitán. ¡Ah! Ahí está. Ahí está, ahí está. Lo que es para comenzar. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ah, qué dolor, weón! No, porque si, es otro tipo de amor, es otro tipo de amor. Pero no sé, o sea, no hay ningún club a creer, o sea, si hay club a los que es que van a ser, hay club a los que es que van a ser. Es que hay así como que, es normal, es normal. En el fondo me caen en todos los clubes, que estamos para hacer que sea el deporte, sé perfectamente que si con eso calentarme mucho por un club después pueden traicionarme las emociones durante la grabación. Obvio, se entiende. O sea, trato de pensar que en el fondo son todos amigos que están jugando para que lo pasemos bien. ¿Cachai? ¿Verdad? Me acuerdo cuando fue el 7 de Niña, recibieron comentarios de unos argentinos, algo así. Ah, sí, los manda la chucha al final. Al final hace como, no sé, tres semanas me aburrí que me llegaran por los comentarios de los argentinos. ¿Sabéis cuántos comentarios positivos tengo? ¿Cuántos? Dos. Dos. Y como veinte comentarios negativos, insultando porque le hicimos Barrachil a Fingy. Ah, bueno. En el partido que nos ganaron. Los buenos tirándole mierda a los cóndores. ¿Sabéis cuál era? Sí, no es necesario, no es necesario. Claro, porque podíais decir por último que somos buenos para que parezca como que le ganaste a alguien mejor. Sí, exacto. ¿Pensáis? Pero... No, pues, es inaceptable. Así que fui y le escribí un testamento. Ah, sí. Diciendo que la próxima vez que escriban algo piensen si el chilení, el chilo ha tardido, se va a enojar o no. Total, ¿canales chilenos? Sí, algo me di cuenta de Católica es que le gusta jugar harto por el ciego. ¿Harto qué? Harto por el ciego. ¿El ciego? Como bien sorpresivo en ese aspecto. O tratan de mantenerlo sorpresivo. ¿Pero cuando te da a Uruguay? Le gustan. Ventaja. Ahí están. Vienen a la moza. Sí. La asentía en ganaja. Cono, Cono, Cono. Se la van a jugar por los tres puntos a la Universidad Católica. si lo logra... logra... ¿por qué me miras así chulo? no se me distraiga si, ¿por qué me miras así chulo? siguen 5 a 3 déjame hacer esto, cuando sean patas... enfocar a la... cuando sean patas, yo trato de dejarlo... enfocar a la H cuando se ajusta trato de hacerle un zoom como de esta manera ya y después cuando ya se le van a patear trato de tirarle al encuadre acá ya, ya se me aseguro de que la pelota no sume ahí con suficiente espacio para reaccionar entonces cuando patee, movimiento rápido a la izquierda y levemente para arriba, si es que la pelota va muy alta y así no se puede viendo precisamente a la tabla que han estamos en el minuto 28 de partido por ende, All Jones aún tiene tiempo para revertir este resultado pero tienen que hacerlo ahora ya recordemos que el marcador va 5 para UC no, 8 para UC 8 para UC hubo conversión hubo penalización hubo penalizamiento exacto y y All Jones está con 3 puntos vamos All Jones igual te gusto gritarlo así que porque te hace chulo te encanta te encantó gritarlo exijo que eso sea borrado del video te sirve de consuelo que va a estar privado privado? si nos está correndo sube sube no digamos las cosas y después me retan me llegue una retada y entonces por el tarde la gente anda reclamando Oye, pero podemos decir esa vuelta en el... ¡Sube, hijo! ¡Sube! Ese mismo pienso yo como... Tu cámara si yo pienso también Exacto Este video tiene que estar privado Pero por favor Recordemos que el audio me perdía siempre No sabría el que no iba a ir Voy a ver mi correo Voy a tener 20 mensajes de audio ¡Vamos! Tengo el... Tengo el... Guardado por ahí un comentarista que estiró a un balito Ah, tal vez Pero yo no lo he lanzado a mi Que él salió a mi tierra a todos los tíos A ese le dio a mi la pasada ¡No! ¡Sí! ¡Ahí está arriba! ¡Ahora vuelve, vuelve! Ha llegado por Ollons ¡Muy ome! ¡Muy ome! ¡Muy ome! ¡Muy ome! La católica que se está defendiendo harto con los Kicks Otra batada de Orioles No necesita más detalles, simplemente fue violento ... .... ¡Mira el frente y llávenlo a ustedes! ¡Mira el frente y llávenlo! ¡Esperado, esperado, esperado! ¡Flota, flota! ¡Flota, flota! ¿Tiene lo que te digo? No, alcanza a ver, creo que veo pantalla Instant replay, por favor Instant replay, le recordamos que pueden ver o repetir la jugada del partido que encuentran sospechosa con el engranaje que está en la esquina inferior izquier... derecha bien, digo, de la pantalla Digamos, uno retrocede con la barrita y con el engranaje uno lo pone en cámara lenta o cámara rápida y selecciona la calidad Si usted lleva más tiempo en Youtube sabrá que con las flechas puede adelantar 5 o 10 segundos antes del partido ¿Y con los números? Del 1 al 0 Si son aficionados a Youtube como yo y el Feña sabrán eso Me acordé de la polémica de PewDiePie Exacto, ¿no? Si Estuve a punto de hacer un video así como esta recién comentaba ¡Niggas! 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 O la palabra con N N-word Yo soy negro Todo el mundo me ha hecho negro desde mi chico Nunca... Nunca he hecho atado Pero claro, no vivo en un país donde la policía me meta en la cárcel y me mata por ser negro No, yo que soy alemán No, yo que soy alemán Jawohl, bist du Deutsch Exacto ¿Fragst du Tan? Cachaja Schwansteiger Yo soy mi hijo Ah... Bueno, en realidad yo no soy Monsalve Yo soy von Salve Von Salve, está bien No sé si quieren... Vamos... Va ocho a tres ¡Vamos, Jones! Van 32 minutos en la mesa 8 minutos tiene Old Jones para poder revertir este marcador Que por el momento está perdiendo 3 a 8 Bien disputado el partido, paqueamos con cosas, pero tuvo un inicio bastante, bastante, bastante sucio Están saliendo harto jugadores de la cancha Quedan aproximadamente 7 minutos de juego El marcador va 8 para Universidad Católica, si mal no me equivoco 3 para Old Jones Más uno, es importante la formación El principal objetivo de la grabación es que el entrenador y los jugadores sepan exactamente Donde estaba parado cada persona antes de la jugada Cosa que después también le pueden dar un mejor contexto Entiendo De acuerdo cuando fue el partido contra el Udeca Casi se destruye esta pobre cámara La otra vez fuimos a dar un partido de Udeca contra Pange Ah, si, en La Posada ¿Dónde queda ese famoso estadio? ¿Dónde queda ese estadio? ¿Camino a Coronel? ¿Camino a Coronel? Sí, en La Posada Ah, dale Estaba antes de entrar al club, ¿cachai? Ah, ya, ya, ya. Es que mucho en esos tiempos cuando yo jugaba contra mineros, ellos no tenían cancha de estabilidad. Siempre se les había apretado acá o atrás de un bus. ¿Y esa es súper buena cancha? Sí. Súper buena cancha. Y yo creo que la peor cancha de acá es la UB. Uff, barri al lado. A mí me duele caer. Hay momentos donde te duele caer, así el tackle tan duro que hizo un poco de un metales. Sí. ¡Vamos, Jens! A Jens también le dijeron que estuvieron aspirosamente duros los tackles. Sí. También. ¡Vamos, Jens! ¡Vamos, Jens! ¡Vamos, Jens! ¡Vamos, Jens! ¡1, 2, 3! ¡Vamos, Jens! El último en casa, güeyón. ¡Vamos, Jens! ¡Vamos, Jens! ¡Vamos, Jens! ¡Vamos, Jens! ¡Vamos, Jens! La arenga del 9. Estamos en casa. No, en realidad es el último partido que tienen en casa. De ahí tienen la última fecha contra Trump. Ojalá no sea la última para que nos veamos en las finales. Exacto. Pero la verdad, antes se ha estado conversando de que por lo menos esta generación no ha estado tan bien desde el 2007, que fue como la última vez que llegaron como a lo más alto del rollo. ¿Sí? Sí. Estaban en el top 4 jugadores desde el 2007, así que eso habla bien un poco del trabajo del coach, del trabajo de los jugadores que ya tienen el roce necesario y saben cómo jugar. Bueno, bien, de hecho los jugadores de Santiago están mirando harto los partidos de Urtans. Me consta, yo puedo mirar desde donde... ¿Tú tienes esos contactos? No, no, en el internet jugo. Yo meto la página, la página con mucha preestadística de dónde llega. Ah, vale. ¡Viva, viva! Mira, mira en frente, mira en frente. ¡Vamos! ¡Faco, baja! ¡Faco! Tú no estabas jugando, pero máquina antes de que le pegaran, ¿no? Sí. Bueno, el golpe lo dejó un poco más lento. No, tampoco lo culpo. Tampoco hay que culparlo. Pero si no lo hubieran pegado... Sí, habría hecho eso, sin duda. ¡Fuego! 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 ¡Fuego No tomen nada. Ah, una lástima. Una lástima para el Jones. Un jugador de Católica que está resentido. Dos jugadores de Católica que están resentidos. Eso significa que hubieron golpes fuertes. ¿Y significa que vamos a tener que aumentar el personal médico en los partidos? Exacto. Viendo el reloj de la mesa quedan exactamente... El tiempo está detenido pero quedan como unos tres minutos para completar el partido. La Arenga al nueve. El mono chico de Benavente. El histórico del club. Que estuve en esa generación del 2007 que estábamos conversando con el Fernando aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo creo que se viene un poco más de agresividad. Totalmente, totalmente. Yo creo que vamos a ver más gente en el piso. Totalmente, totalmente. Pues se puede oler. Se van a jugar la vida. Así es. Literalmente van a luchar por Católica. Sí. Ahora que están dispuestos a hacer, no creo que quieran ganarse con tu cine. Así que no. Pero no me cae la menor duda que hay más de algunos jugadores en la cancha. Sí, totalmente. Intenciones... Asesinas. Totalmente. Intenciones de asesinas que confesan fuera de cámara. Sí. El pack de forwards. Sí. Yo creo que habría menos de sueño en el rugby. Si se comenzara a dar el deporte como un deporte un poco más de... Un poco más violento, ¿me caché? Sí. Porque en el fondo está bien que la violencia no es parte del espíritu del rugby. Pero ciertamente es una realidad. Y creo que era... Como 15. Joder, ahí hay un jugador de Católica que se ha resentido. Harto sacrificio este último cuarto del partido. Sí, pero justificado igual, ¿eh? Penal por retención. Se lo podrá batear el 10, si no me equivoco. El 10. ¡Ay, qué buena patada! ¡Vamos, Alfa! ¡Los ayudamos! ¡Habla, Alfa! ¡Habla con tu apoyo! El 19. El 19. ¡Habla, Alfa! 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 Se escucha un dron volando. Sí. Usted fue el que grabó. Por favor, póngase contacto con nosotros. A ver si podemos subir el video al canal y ayudarlo a difundir su... Su producto. Su producto. No tengo idea de quién habrá traído ese dron, pero se ve bonito. Sí. Hay una empresa que se llama Robco & Fly, algo así. Robco & Fly. Robco & Fly. Que era con el dron acá en Concepción, por si a ustedes les interesa. publicamos un video de ellos hace como tres o cuatro días. No, 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 perdón. Hace como dos semanas. Hace años. Hace años. Hace años. Es cuando el canal era más pequeño. Sí. Fíjate. 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 Solo con el roque. Uhhh. Se me sacó la gripe porque estaba bailando acá. esa pequeña vibración fue una pelota de fútbol que chocó contra las graderías nada grave, no está temblando muy normal se terminó el tiempo reglamentario pero Old Jones va a terminar con la posesión le recordamos que el partido con un kick afuera ya no se termina termina hasta que el último que tenga la posesión del balón cometa alguna infracción mi mamá deseó que haya gente fuera de la cancha reclamando porque ya se cumplió muy capaz de repasar las reglas para la gente que le gusta reclamar otro dato curioso es que ya el try penal uno ya no tiene por qué convertir te dan los 7 puntos al tiro ah si, había escuchado eso una lástima ah lo tiró abajo de hecho uno de los problemas que hubo en ese partido contra el línea rugby que tuvo el Jones era que se dijeron por qué el partido seguía sabiendo que ya se había cumplido el tiempo pero creo que el Jones tenía la posesión de la pelota en ese momento así que por eso no lo terminaron en ese momento así que por eso no lo terminaron en ese momento no lo terminaron en ese momento ¡Dale que se acabó viejo! ¡Se acabó el triunfo! no señor, lo sacó termina hasta que termina hasta que el equipo que tenía la pelota cometa una infracción A ver si hay un año Ahí para el que está vigilándonos el vídeo Si no pagaste no des lo lamentamos pero así funciona la situación no, pero si no pagaste reitera veese durante muchos años de haberse grabado ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡BENAS! 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 Una tole tole se arma ahí en ese momento Una lástima pero es victoria para la Universidad Católica Por la cuenta mínima El partido termina 8 a 3 8 para Católica, 3 para Ollons Muchas gracias a todos los que siguen el canal No se olviden de comentar el video Ponerle manito arriba Y mandárselo por privado A sus amigos, a sus familiares Y a toda la gente que quiere que le haga Ollons Esperemos que esto sirva para mi currículum A la hora de trabajar por Macri Ollons Estamos muy conformes Mejor dicho, ustedes tienen que decir Escríbenme en comentarios Ojalá hayan disfrutado el partido Nos vemos